Y hablamos de la Garza Sosa, quien fuera lugarteniente del delincuente Luis El Gordo Valor, otra vez detenido. Sí, detenido pero ya liberado. Esto fue por un presunto apriete a una mujer en once. Nos lo va a detallar, Anabelía Cerezo. Sí, esto fue en once. Ustedes saben que la Garza Sosa, estamos hablando de este reconocido delincuente que trabajó en los noventa, por decirlo de alguna manera, ¿no? En robo de bancos y también de camiones blindados. Y finalmente había sido sentenciado a reclusión perpetua, pero cumplió tan solo tres años de prisión con la condena firme. Eso es, en cuanto a la prisión preventiva que había cumplido hasta el momento del juicio oral y público. Y luego, finalmente, en el año 2006, fue beneficiado con la liberación en cuanto a que, en realidad, como estaba en prisión preventiva con una amplia condena, lo que hicieron es liberarlo porque reconocieron que había sido excesiva. En el día de ayer, a las 12 del mediodía aproximadamente, a quien estamos viendo en imágenes, había ingresado a un negocio de la Real 600. Había ido acompañado por otra persona. Es, aparentemente, una especie de cobrador de una financiera. Y en ese lugar, en ese negocio, trabajaba uno de los empleados que le había dado a esa financiera unos cheques y él era el encargado de cobrarlos. Había ido hasta el lugar, pero lo que hicieron es una denuncia en la comisaría de la zona porque, en realidad, lo que hizo es la Garza Sosa abordar a la encargada del local, pedirle detalles del empleado que era el que le debía el dinero. Y como se negó a dárselos, también tenía preparada una carpeta donde tenía imágenes fotográficas, no solamente de ella, sino también de sus familiares. Tenía datos personales, su teléfono celular, cuántos hijos tenía, a qué colegios iban. Y comenzó a amenazarla justamente con todos estos datos y esta información que él tenía con él. Tras un intercambio de palabras y una discusión bastante elevada, lo que hace esta mujer es llamar a la comisaría a realizar una denuncia. Cuando llegan al lugar, detienen finalmente a la Garza Sosa. Fue, más que nada, un tramiterío burocrático, porque imagínense ustedes que ingresó en el día de ayer al mediodía y a la noche ya había salido. Por lo tanto, fueron tan solo horas. Lo que pasa es que al ser una persona que encima tiene antecedentes, imaginen ustedes qué antecedentes. Esto era una cuestión menor, absolutamente, comparado con los delitos por los que estuvo preso. No solamente eso, sino, a ver, en la jerga se dice, se cargó a varios con él cuando daba estos golpes comando, no solamente en estas entidades bancarias, sino también en los camiones blindados. Lo cierto es que muchos de ellos quedan relacionados o en un contexto de ambiente delictivo todavía. Fue detenido en el día de ayer, tramiterío, trámites burocráticos, luego a la noche fue finalmente liberado. Trabajaban, obviamente, en sacar los antecedentes, algo que ya es de público conocimiento. Se sabe que en los 90 lo que hacía era robar instituciones bancarias y también camiones blindados en la famosa banda del gordo valor. Fue sentenciado en el año 2003 a reclusión perpetua, les decía, y en el año 2006 finalmente fue liberado porque lo que dijeron es que era una condena excesiva, teniendo en cuenta que hasta el juicio oral y público había llegado con prisión preventiva, por lo tanto ya había cumplido varios años de condena. Y en cuanto al beneficio, el 2x1 que finalmente hizo que pudiera salir en libertad en el año 2006 y de la condena, tan solo, por lo menos de la condena formal después del juicio oral y público, tan solo cumpliera tres años de prisión. Gracias, Ana. De nada.